Muy bien chicos, un gusto saludarlos nuevamente en esta oportunidad, deseando que se encuentren bien. Gracias a Dios porque podemos seguir conociendo por medio de los pasajes bíblicos, esos principios, esos valores que necesitamos practicar. En esta oportunidad chicos tenemos nuestro tema, en la clase principios y valores, cuidando verdad nuestro cuerpo, basado en primera de Corintios capítulo número 3 y verso número 16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una pregunta, es necesario ir memorizando este versículo chicos, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Basado acá en primera de Corintios 3, 16. Muy bien, vamos a ver este tema, verá, vamos a relacionarlo con lo que anteriormente habíamos visto. Recordarán ustedes, donde nuestro tema anterior hablaba acerca de la armadura de Dios, donde cada parte de la armadura, bueno, cuidaba una parte específica de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y todo esto decíamos de que es algo que nosotros debemos de practicar. Entonces, lo relaciono con este tema porque es necesario que cuidémonos, nos cuidemos, cuidémonos físicamente y asimismo cuidarnos espiritualmente. Nuestro cuerpo chicos, es templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Es un lugar, una morada, si lo vemos de esta manera, como una casa donde puede estar la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Esto sucede chicos, cuando llegamos a recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, decidimos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, entonces, esa presencia de Dios llega a estar en nosotros. Es necesario entonces que la cuidemos, nos cuidemos, cuidemos donde habita la presencia del Señor. Así como el lugar, la habitación donde nosotros dormimos, ¿verdad? Creo que deseamos de que está limpio, todo lo vemos a nuestro alrededor y decimos, bueno, que esté limpio, que esté bien pintado, que esté bien cuidado, porque ahí es donde yo duermo, ahí es donde yo hago mis tareas, ahí es donde yo juego, ahí es donde yo realizo actividades, ¿verdad? Entonces, deseamos que ese lugar donde nosotros vivimos esté limpio, ¿verdad? Entonces, imaginemos nuestro, nuestra vida es el lugar donde puede estar la presencia de Dios, entonces también debe de estar bien cuidado. Entonces, chicos, hoy vamos a ver acá algunas situaciones acá, algunos hábitos que nosotros practicamos, pero que puede dañar nuestro cuerpo físicamente. Porque debemos de cuidar tanto nuestro cuerpo físicamente como nuestro cuerpo espiritualmente, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte, nuestro tema, vamos a ver lo que puede dañar el cuerpo hablando físicamente. Muy bien, he colocado acá algunos ejemplos, asimismo con imágenes. Uno de ellos es el no llegar a desayunar. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido esta reacción, ¿verdad? O este gesto cuando se nos dice, bueno, es hora de desayunar o cómete todo lo que te ha servido, por ejemplo, se nos dice, ¿verdad? Y tal vez alguno de nosotros llega a tener este gesto, ¿verdad? Porque no queremos. Pero, chicos, el no tener este tiempo de comida al iniciar el día puede dañarnos físicamente. Estamos hablando de un daño físicamente. Y recuerden nuestro verso de este tema. No sabéis que sois templo, dicen, de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, debemos de cuidar, debe de estar físicamente también saludable nuestro cuerpo. Entonces, esto puede llegar a dañar nuestro cuerpo físicamente. El no desayunar. Veamos acá otro. Que puede dañar también el cuerpo físicamente. Mucha comida rápida. Más bien conocido como comida chatarra. Ah, chicos, ¿verdad? No sé cómo son ustedes para este tipo de comida, ¿verdad? No sé si a ustedes les gusta o dirían, o al ver esta imagen dicen, ah, no, eso no me gusta, ¿verdad? Pero, normalmente, nos va a gustar este tipo de comida rápida, conocido también como comida chatarra. Pero, tenemos que decirlo, ¿verdad? Puede dañar nuestro cuerpo físicamente porque no hay muchas vitaminas. O tal vez decir, no hay vitaminas, ¿verdad? No hay proteínas. No es lo saludable para nuestro cuerpo. Aunque alguien diga, ah, profe, pero esto es muy sabroso, ¿verdad? Esto es muy delicioso y yo no puedo dejar de comer algo. Pero, déjenme decirles de que mucho exceso, ¿verdad? Este tipo de comida puede dañarnos físicamente. Y recordemos, la presencia de Dios está en nosotros cuando llegamos a recibir al Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener cuidado y tomar en cuenta esta recomendación. Veamos acá un tercero. Lo que puede dañar nuestro cuerpo físicamente. No cuidar la vista, chicos. ¿Y cómo podemos dañar este sentido? Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos acá esta imagen. Ver mucha televisión. Estar cerca del televisor puede dañar acá nuestra vista. El sentido de la vista. Y eso daña, chicos, ¿sí? Esto daña nuestro cuerpo físicamente. El estar cerca de estos aparatos, ¿verdad? Podemos, que no lo tenemos acá, pero, por ejemplo, pasar mucho tiempo, ¿verdad? De estar viendo series televisivas, ¿verdad? Películas puede llegar a dañar nuestra vista. Y, por lo tanto, nuestro cuerpo. Vamos a hablar nuestro cuerpo. Y, recordemos, somos un lugar donde la presencia de Dios está en nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No pasar mucho tiempo, ¿verdad? Para no dañar nuestra vista. Tenemos acá otro. Dice lo que puede dañar el cuerpo físicamente. Mucho tiempo en los juegos electrónicos, ¿verdad? Mucho tiempo, pasar mucho tiempo, muchas horas, en los juegos electrónicos. Entonces, esto puede también dañarnos físicamente. Porque nos concentramos, ¿verdad? Mucho en esto. Yo, en su momento, ¿verdad? Años atrás, tenía algunos juegos electrónicos. Pero, al paso de los años, pues, ya fui dejándolo. Y, ya me di cuenta que absorben el tiempo ahí. Por lo tanto, es necesario tener esta precaución, chicos. No pasar mucho tiempo en estos, en los juegos electrónicos. Porque puede, no solo absorber el tiempo, ¿verdad? Y descuidar otras responsabilidades, obligaciones que se nos llega a decir. Sino que, también puede dañar mentalmente. Porque, tenemos esto ya presente, ¿verdad? Y, la vista ya, tal vez, se nos llega a cansar también. Porque, estamos ahí, atento a las imágenes. Entonces, mucho tiempo, en los juegos electrónicos, puede llegar a dañarnos también, nuestro cuerpo físicamente. Entonces, hay que tener cuidado con esto, chicos. Tenemos acá, un quinto, lo que puede dañar nuestro cuerpo físicamente. No dormir bien. ¿Sí? ¿Cuántas horas debemos nosotros de dormir? Lo normal debería ser, ¿verdad? Unas ocho horas. Tal vez alguien se pasa. Tal vez alguien, pero si alguien tiene, o duerme menos tiempo. ¿Saben qué pasa, chicos? Al siguiente día, nos parecemos a esta, a esta imagen. Cuando no se puede, no se ha dormido bien. Cuando no se ha tenido el tiempo, eh, adecuado, eh, correcto. ¿Saben? El siguiente día, se nos dice, bueno, hijo, hija, haz la tarea de tal clase, de tal curso. Y usted se sienta ahí a hacer sus tareas, pero al rato nos descubren que estamos como esta imagen, ¿verdad? Sobre el cuaderno, sobre los libros, descansando o recuperando las horas de haber dormido, no haber dormido bien. ¿Sí? Entonces, eso puede dañarnos también físicamente. ¿Por qué? Porque no se puede rendir bien. No se concentra bien uno en lo que está realizando. No se concentra bien en lo que está estudiando, ¿verdad? No entiende, dice, yo no entiendo esto. Esto está difícil. Y empezamos a decir ahí, de que no entendemos, pero tal vez, este es un factor que nos está afectando, ¿verdad? El no haber dormido bien, nos está quitándola la concentración. Entonces, chicos, son, eh, al menos acá, cinco situaciones que puede dañarnos físicamente. Y recordemos nuestro verso, no sabéis, dice que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está en vosotros. Recordemos, recordemos, chicos, nuestro cuerpo es un lugar donde puede estar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Debemos de estar saludables físicamente. Próximamente, hoy vimos la parte física, ¿verdad? Próximamente vamos a ver la parte espiritual. Pero, nuestra, nuestra vida, nuestro cuerpo, es un lugar donde puede llegar a estar la presencia de Dios. Y esto sucede, les decía al principio de la presentación, de que al recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, la presencia de Dios llega a estar en nosotros. Entonces, debemos de, de cuidarnos. Vimos acá lo que puede llegar a dañar nuestro, nuestro cuerpo físicamente. Por ejemplo, el no dormir bien. Por ejemplo, eh, nuestra vista puede ser dañada, ¿verdad? Cuando estamos muy cerca de la pantalla, de los medios electrónicos, ¿verdad? La alimentación, mucha comida de chatarra, puede dañarnos también. Entonces, esto no va, no afecta, ¿verdad? Afecta porque recordemos que la presencia de Dios puede estar en nosotros. Entonces, deseamos de que ese lugar donde está la presencia de Dios esté limpia, esté bien cuidada, esté bien saludable. Así que, chicos, Dios los bendiga en esta oportunidad. A seguir cuidándonos, ¿sí? A seguir cuidándonos, ¿sí? En una próxima oportunidad, chicos. Hasta la próxima.